Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video, se terminó la fase de grupos de la UEFA Champions League en su temporada 2021-2022, ya se jugaron las 6 jornadas en cada uno de los grupos y ya conocemos a casi todos los equipos calificados a los octavos de final, en este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos, veremos como quedaron las posiciones en cada uno de los grupos, como quedó la tabla de goleo y cuales serán los equipos que jugarán la siguiente fase, espero que les guste y sin más que decir, comenzamos. La jornada número 6 inició con una goleada del Paris Saint Germain sobre Club Brujas, 4 a 1, con un doblete de Lionel Messi y uno más de Kylian Mbappé. En el siguiente partido Manchester City cayó sorpresivamente en su visita a Leipzig, 2 a 1, sin embargo ya no le afectó y terminó como líder de su grupo. Milan dejó ir la oportunidad de calificar luego de perder en casa 2 a 1 contra Liverpool. Atlético de Madrid hizo lo necesario para conseguir su calificación luego de vencer como visitante 3 a 1 al Porto. Borussia Dortmund le propinó una tremenda goleada 5 a 0 al Besiktas con doblete de Reus y doblete de Haaland. Ajax terminó perfecta su fase de grupos luego de ganarle 4 a 2 al Sporting de Lisboa. Real Madrid venció 2 a 0 en casa al Inter de Milán para llevarse el liderato de su grupo, mientras que Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspolt empataron 1 a 1. En más partidos de esta jornada Juventus le ganó por la mínima diferencia 1 a 0 al Malmo. Zenit sorprendió al rescatar un empate 3 a 3 en casa contra el Chelsea. Benfica hizo lo necesario para su calificación derrotando 2 a 0 al Dinamo de Kiev, mientras que Bayern Múnich le ganó 3 a 0 al Barcelona, dejándolo fuera de la siguiente fase. El equipo de Manchester United no pudo en casa contra John Boyce y terminaron empatados 1 a 1. En otra sorpresa, Salzburgo venció 1 a 0 al Sevilla, dejándolo fuera de la siguiente fase, mientras que el Lille aseguró su calificación tras vencer 3 a 1 al Wolfsburgo. El partido entre Atalanta y Villarreal fue suspendido y aplazado para el día de mañana por cuestiones climatológicas. Después de la jornada 6, así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos. En el grupo A, Manchester City se lleva el liderato con 12 puntos, segundo lugar Paris Saint-Germain con 11 puntos, tercer lugar Red Bull Leipzig con 7 puntos, mientras que cuarto lugar Brujas con solo 4 puntos. En el grupo B, Liverpool con un paso perfecto luego de 6 partidos y 6 victorias se lleva el liderato con 18 puntos, segundo lugar Atlético de Madrid con 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas sumando un total de 7 puntos, tercer lugar Porto con 6 partidos, 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas sumando un total de 5 puntos, mientras que Milan en el cuarto lugar con 6 partidos, solo una victoria, 1 empate y 4 derrotas sumando 4 puntos. El grupo C terminó liderado por el Ajax, quien con paso perfecto luego de 6 victorias sumó 18 puntos, segundo lugar Sporting de Lisboa con 3 victorias y 3 derrotas sumando un total de 9 puntos, tercer lugar Borussia Dortmund con 6 partidos jugados, 3 victorias y 3 derrotas sumando también 9 puntos, mientras que Besiktas con 6 partidos y 6 derrotas no sumó ningún punto. En el grupo D, el primer lugar se lo llevó Real Madrid luego de ganar 5 partidos y perder 1 sumando 15 puntos, segundo lugar Inter con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas sumando un total de 10 puntos. Sheriff Tiraspol se queda en la tercera posición con 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, por lo tanto 7 puntos, mientras que Shakhtar Donetsk se queda en el lugar número 4 luego de no ganar ningún partido, empatar 2 y perder 4, por lo tanto sumó 2 puntos. Otro equipo que terminó con paso perfecto fue Bayern Múnich en el grupo E, luego de sumar 6 victorias se quedó con 18 puntos, segundo lugar Benfica con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas sumando un total de 8 puntos. En la tercera posición Barcelona, quien solo ganó 2 partidos, empató 1 y perdió 3, por lo tanto sumó 7 puntos, mientras que Dinamo de Kiev no ganó ninguno, empató 1 y perdió 5, por lo tanto solo sumó 1 punto. El grupo F terminó liderado por Manchester United con 11 puntos, mientras que Villarreal y Atalanta aún no juegan su partido ya que se pospuso para el día de mañana, entre ellos dos saldrá el segundo lugar calificado a la siguiente fase, mientras que John Boyce se queda en el cuarto lugar con solo 5 puntos. Sin duda uno de los grupos más cerrados fue el grupo G, terminó como líder Elil con 3 victorias, 2 empates y una derrota sumando un total de 11 puntos, segundo lugar Salzburgo con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas sumando 10 puntos, en la tercera posición se quedó Sevilla con una victoria, 3 empates y 2 derrotas, por lo tanto sumó 6 puntos, mientras que en el cuarto lugar Goldsburgo con una victoria, 2 empates y 3 derrotas, sumando un total de 5 puntos. Por último en el grupo H, Juventus en la última jornada logró quitarle el liderato al Chelsea, ya que terminó con 5 victorias y 1 derrota sumando un total de 15 puntos, en el segundo lugar se quedó Chelsea con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, por lo tanto sumó 13 puntos, Zenit tercer lugar con una victoria, 2 empates y 3 derrotas sumando 5 puntos, mientras que Malmo en el cuarto lugar no ganó ningún partido, solo empató 1 y perdió 5, por lo tanto sumó un punto. La tabla de goleo terminó liderada por el delantero del Ajax, Haller, con 10 goles, en la segunda posición Robert Lewandowski del Bayern Múnich con 9 goles, en el tercer lugar Kun 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 del Red Bull Leipzig y Mohamed Salah de Liverpool, ambos con 7 goles. Cristiano Ronaldo del Manchester United se quedó en el cuarto lugar con 6 goles, mientras que con 5 goles quedaron Karim Benzema del Real Madrid, Leroy Sané del Bayern Múnich, Lionel Messi del Paris Saint-Germain y Rijad Mahrez del Manchester City. Los 16 equipos calificados a los octavos de final de la UEFA Champions League temporada 2021-2022 son los siguientes, como líderes Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus, como segundos lugares Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Inter de Milán, Benfica, Salzburgo, Chelsea y el que está pendiente es el del grupo F que estará entre Villarreal y Atalanta. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 6 y de los equipos que calificaron a octavos de final cuáles parece que son los favoritos al título? Por favor escriban su opinión en los comentarios. Si este vídeo les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún vídeo. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!